El viernes posterior a la celebración del Cuerpo y Sangre de Cristo, la Iglesia Católica celebra la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Observemos que es un viernes y por supuesto esto no es una casualidad. Observemos también que la celebración del Corazón de Jesús tiene como una prolongación en una hermosa devoción, la devoción de los primeros viernes. ¿Por qué el viernes? Por supuesto la razón está en el viernes santo, o como lo llaman en inglés, en el buen viernes. Es decir, que la solemnidad del Sagrado Corazón viene a ser como una especie de eco, como una especie de prolongación de la celebración del Viernes Santo. Y si lo miramos bien, en nuestra Iglesia Católica hay tres celebraciones que son como hermanas. El Viernes Santo, el Domingo de la Misericordia y el Viernes del Sagrado Corazón. Hay muchos elementos comunes entre estas tres celebraciones. En las tres, la atención queda finalmente fija en el corazón de Cristo. El Viernes Santo, el relato de la pasión termina contándonos como un soldado con su lanza rompe el corazón del Señor y de su pecho herido salen sangre y agua. En el Domingo de la Misericordia, contemplamos, siguiendo las enseñanzas y el testimonio de Santa Faustina Kowalska, contemplamos a Cristo que nos bendice y de su pecho salen rayos de luz, unos brillantes y blancos, otros no menos brillantes, pero rojos. Evidentemente, en una conexión, en una relación gráfica, ideológica muy bella, muy profunda, con el mensaje que nos da Cristo muerto en la cruz. Fíjate la relación entre el Viernes Santo y el Domingo de la Misericordia. Y luego, en el Sagrado Corazón de Jesús, volvemos a encontrar el corazón y volvemos a encontrar la sangre que se derrama. Así que, el corazón de Cristo, el amor de Cristo, es el tema central de estas tres festividades. No significa que esté ausente o que tenga menos lugar ese amor en tantas otras celebraciones litúrgicas. De algún modo, todas las celebraciones de nuestra liturgia son proclamaciones de una gran certeza, de una hermosa certeza, la certeza de que Dios nos ha mostrado su amor y la certeza de que nos lo ha mostrado en Cristo. Y Cristo, en ningún lugar, lo ha entregado tanto ese amor como en el momento de morir, porque, como Él mismo dijo, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. En la fiesta, es decir, en la solemnidad preciosa del Viernes Santo, encontramos el dolor, por supuesto, está patente en la cruz, pero encontramos también la redención. En el Domingo de la Misericordia, encontramos, por supuesto, esta palabra, Misericordia, y encontramos también la confianza. El lema, podríamos decir, el eslogan, por utilizar esa palabra, del Domingo de la Misericordia, es Jesús, yo confío en ti. Y de nuevo, esta palabra, la palabra confianza, es la que aparece en la solemnidad del Sagrado Corazón. La confianza, porque le dijo nuestro Señor Jesucristo a Santa Margarita María Alacoc, la santa religiosa, a la que debemos esta celebración del corazón de Jesús, le dijo, si quieres agradarme, confía en mí, si quieres agradarme más, confía más, y si quieres agradarme infinitamente, confía infinitamente. Así que, recordemos la relación que tienen estas festividades, y desde el extremo del dolor, hasta la dulzura de la confianza, busquemos el corazón bendito y sagrado de Cristo. Amén.